En otras noticias, la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores del asesinato de un reconocido líder social y ambiental de la zona de los farallones de la ciudad. El líder ambiental Jorge Enrique Oramas fue asesinado en una finca del corregimiento Villa Carmelo, zona rural de Cali. De acuerdo con la policía, su homicidio se produjo por un disparo con arma de fuego. En las últimas horas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores del crimen. Nuestra ciudad no puede posibilitar ni permitir que quien adelantaba una lucha por la protección de los farallones de Cali, quien era un guardabosque, un protector del agua, quien adelantaba acciones de arborización y protegía semillas, sea asesinado y que luchaba para erradicar la minería ilegal en la montaña. El líder ambiental de 70 años de edad adelantaba una lucha por la protección de los farallones de Cali, el cuidado del agua y se oponía a la minería ilegal y los transgénicos. Jorge Enrique Oramas creó el proyecto Biocanto, dedicado al cultivo y producción de alimentos orgánicos. Enrique Oramas era un custodio de las semillas, alguien que creía en la agricultura orgánica, alguien que hacía de los alimentos una forma de sanar, alguien que tenía un proyecto que se llamaba Biocanto, donde desarrollaban todo este tipo de ejercicios. Por su parte, varios concejales de la ciudad lamentaron ese asesinato y pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones. Quiero pedirle al gobierno local dos cosas. La primera de ellas es que necesitamos esclarecer los hechos y que no exista impunidad sobre la vida sembrada de nuestro líder. Y dos, creo que es necesario que Cali abandere todas las propuestas en función de la protección y el cuidado de los líderes y lideresas sociales. Le insisto a la alcaldía para que lideremos un indicador que tiene que ver con una casa de paso, en donde podamos proteger a los líderes y lideresas sociales amenazados por su ejercicio. Consideramos que este caso, como todos los demás casos que hayan involucrado temas y líderes ambientales asesinados, deben ser atendidos con serenidad y encontrar los responsables. Con este crimen, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia durante este año ascendió a 100 casos.